Por 13 días consecutivos, trabajadores de medicina legal se encuentran en reducción de labores. Esto producto de supuestos abusos laborales por parte de las autoridades del Instituto de Medicina Legal, con sede en San Vicente. Ella hace actos de arbitrarios, abuso de poder, violación de derechos laborales, acoso laboral, persecución laboral. Ahorita no estamos haciendo lo que es levantamiento de cadáveres, sí reconocimiento de genitales y lo que es lesiones, pero tampoco se están realizando actividades administrativas. Esta reducción de labores ya ha ocasionado algunos inconvenientes con los salvadoreños que han buscado los servicios de medicina legal. Sobre dos días estamos esperando aquí nosotros para poder sacar a un fallecido y hemos podido. La verdad que perjudica a la población, principalmente a los dolientes, porque ellos quieren sacar a su familiar para poderle dar sepultura. Y con esto realmente les ha afectado bastante a ellos, además que todos están jugando con el dolor de las personas. En dado caso, una persona fallezca, ¿qué sucedería en ese momento? Pues nosotros tendríamos que entrar en un consenso como junta directiva, que es lo que vamos a hacer. Porque si en su momento tendríamos que dejar paralizado hasta esa actividad, vamos a hacerlo. Esta reducción de labores según el Sindicato de Medicina Legal es de carácter indefinido o hasta que las autoridades le brinden respuesta a su demanda. José Cruz para Tele2.